Música Quisiera comenzar la presentación que he preparado para ustedes ya con bastante antelación, con la improvisación que también es importante Justo en la mañana de hoy, en reunión con los profesores de la maestría discutíamos sobre un texto que se denomina Aprender a Escuchar Enseñanza Maya, escrita por el profesor Carlos Lengersdorf y discutíamos justamente sobre la importancia de la escucha y sobre el olvido que hemos tenido de ella en el mundo occidental Voy a referirme a unos pequeños apartados del libro para luego sí iniciar con la lectura de la ponencia que tengo preparada para ustedes hoy Y dice así Este es un libro escrito por el autor cuando trabajaba con el pueblo Tojolabal que es una derivación del pueblo maya Y dice así En Tojolabal, la situación de comunicación se plantea en términos diferentes a como se plantea en el mundo occidental No existe un sujeto y un objeto sino dos sujetos en paridad de condiciones La expresión yo les digo exige la presencia de dos interlocutores explicitados Yo digo, ustedes escuchan La relación comunicativa es dialógica e implica que cuando uno habla necesariamente otro escucha Sin el otro que escucha no hay comunicación posible Al escuchar, nos acercamos al otro y nos emparejamos con él De esta forma, el yo se integra en el nosotros Mediante el escuchar que nos arrima a la voz el otro deja de ser un extraño que me amenaza y puede agredirme Escuchar nos acerca y rompe prejuicios para mostrarnos al otro como un semejante En el nosotros, maya, tojolabal No está negado el yo sino que se integra al primero mediante el compromiso De modo que mediante el compromiso de los yo particulares que se escuchan se integra el nosotros Todos los miembros del nosotros forman un solo cuerpo en el cual cada uno es respetado y escuchado y en el cual todos tienen parte en la toma de decisiones Gracias hoy por querer hacer parte de nosotros y dedicarme, creo que alrededor de unos 45 minutos de escucha sobre la presentación Diferencia cultural y educación Cambios sociales Cambios sociales como las migraciones forzadas y libres la crisis de proyectos de homogenización social y de concepciones universalistas y las reindicaciones culturales de los movimientos sociales han relevado la preocupación por una educación que responda a las diferencias culturales La relación entre culturas es considerada hoy como uno de los principales ejes de acción política por cuanto su tramitación permitirá actuar en concordancia o no con los derechos humanos con la convivencia pacífica e incluso con la sobrevivencia Esto hace parte de lo que Turén denomina un nuevo paradigma en el que las categorías sociales son reemplazadas por categorías culturales que valoran la relación del sujeto consigo mismo y reivindican sus derechos culturales La diferencia cultural ha sido tramitada por los países de diversas maneras que van desde el asimilacionismo a una cultura nacional hasta el reconocimiento de su diferencia La educación es y ha sido un elemento nuclear para la instauración de modelos de relación con grupos poblacionales desde el interés de conformar y establecer los estados nacionales hasta una manera de conocer e involucrar a estos grupos en las formas de globalización actual a partir de la necesidad de reconocer y trabajar con la pluralidad cultural Los modelos desde los cuales se han establecido diferentes políticas y prácticas educativas en contextos de diferencia cultural van desde los asimilacionistas en los que se aprende la lengua y la cultura mayoritaria se integran programas educativos nacionales y se tiene como propósito la cohesión y unidad nacional mediante programas compensatorios y reposan en la hipótesis del déficit cultural pasando por los integracionistas que promueven una educación para todos formando competencias y actitudes para la aceptación la tolerancia, el respeto y la inclusión sociolaboral En este se reconoce el multiculturalismo y la existencia de mundos interdependientes y su objetivo es integrar los aportes culturales en una cultura común y valorar la existencia pacífica de grupos culturales favoreciendo una participación igualitaria en las instituciones Finalmente, los humanistas cuestionan a los sistemas educativos nacionales y la consiguiente negación o subalternización de lenguas y cosmovisiones propias de comunidades y pueblos Para Tadeo da Silva es paradójico que la supuesta diversidad conviva con fenómenos de homogenización cultural como por ejemplo las formas culturales producidas y vehiculizadas por los medios de comunicación Esta es una diversidad fabricada por uno de los más poderosos instrumentos de homogenización Asimismo, para este autor el multiculturalismo también es un movimiento ambiguo Por un lado, es un movimiento de reivindicación de grupos culturales dominados para conseguir que sus formas culturales sean reconocidas y representadas en la cultura nacional pero también puede ser visto como una solución para los problemas de la presencia de grupos étnicos en una cultura nacional dominante Actualmente, el hecho de que no sea posible establecer un criterio trascendente por el cual una determinada cultura pueda juzgarse como superior a otra es una comprensión antropológica que hace parte del impulso multiculturalista En esta visión, las diversas culturas serían el resultado de las diferentes formas por las que variados grupos humanos sometidos a diferentes condiciones ambientales e históricas realizan el potencial creativo que sería una característica común de todo ser humano Así, las diferencias culturales serían tan solo la manifestación superficial de características humanas más profundas Los diferentes grupos se igualarán por su común humanidad y esta es la base de un multiculturalismo liberal o humanista De otro lado, desde las visiones más políticas o críticas las diferencias culturales no pueden separarse de las relaciones de poder La referencia del multiculturalismo liberal a una realidad común es rechazada por apelar a una esencia fuera de la sociedad y la historia La perspectiva crítica está dividida entre una concepción postestructuralista en donde la diferencia es esencialmente un proceso lingüístico, discursivo y de relación ya que se es diferente con relación a otra cosa Las relaciones de poder hacen que lo diferente adquiera una señal que hace justamente que lo diferente se evalúe negativamente frente a lo no diferente La otra perspectiva más materialista es inspirada en el marxismo y enfatizan los procesos institucionales, económicos, estructurales que estarían en la base de los procesos de discriminación y desigualdad basados en la diferencia cultural Existen principalmente dos escenarios en los que se ha materializado la educación multi-intercultural Estos son la educación intercultural indígena y la educación para inmigrantes Son estos espacios de confrontación cultural los que han cuestionado a una educación homogenizadora y por lo tanto con escasa pertinencia cultural En particular, para esta sesión de la cátedra doctoral se consideró importante presentar un análisis sobre el estado actual de la investigación en educación intercultural Algunos desafíos, perspectivas teóricas y metodológicas problematizaciones y aportes importantes para la configuración de proyectos, programas de investigación y formación sobre educación intercultural en Colombia El análisis surge del estudio de documentos publicados entre los años 1990 y 2014 a nivel internacional, nacional y local Esto apenas empieza En primer lugar, se analizan elementos de la educación indígena en América Latina cuyas perspectivas y logros se extienden luego al trabajo educativo con la población afrocolombiana y roma particularmente en Colombia En una segunda parte, la inmigración de manera principal en Europa Occidental Estados Unidos y Canadá y los procesos educativos que de allí se derivan Finalmente, se desarrollan algunas propuestas para la educación intercultural derivadas de investigaciones analizadas Para cada uno de los contextos se presenta una breve reseña histórica de la manera como se ha desarrollado la educación intercultural las características de sus proyectos y programas y las dificultades y retos que afrontan A través de esta presentación, intento primero deslocalizar lo intercultural de lo indígena Sin desconocer, por supuesto, que allí está ubicado el origen del concepto y su materialización en propuestas educativas pero reconociendo también que la educación intercultural tiene que ver con las migraciones con los desplazados voluntarios y forzosos con los ciudadanos del mundo que se ubican hoy en espacios educativos que no reconocen es decir, más bien, que no conocen sus procesos identitarios hoy móviles, transitorios, múltiples y permanentemente reconfigurados y segundo, partir de lo que diferentes autores han publicado sobre educación intercultural debido a que será este tránsito y su análisis el que nos permitirá configurar propuestas pedagógicas y de formación de maestros que no lluevan sobre mojado En este sentido, recordemos a Certo cuando dice Al olvidar el trabajo colectivo dentro del cual se inscribe al aislar de su génesis histórica el objeto de su discurso un autor practica, pues, la negación de su condición real Crea la ficción de un sitio propio Un discurso mantendrá, por lo tanto, una marca de cientificidad al hacer explícitas las condiciones y las reglas de su producción y de entrada, las relaciones a partir de las cuales nace Todo sitio propio es alterado por lo que de otros ya se encuentra ahí Educación multi intercultural Primero, interculturalidad y educación indígena Colocar en primer lugar este segmento es a propósito Ya que históricamente la educación intercultural surge, se gesta y se configura en América Latina gracias al trabajo de organizaciones sociales indígenas para la consecución de un respeto a su lengua y cultura y a una educación que se vincule con horizontes comunitarios propios Según López, en Latinoamérica surge la educación intercultural por la necesidad de superar la exclusión y marginación que afectó a algunos pueblos como una manera de reconocer una deuda histórica y contribuir al empoderamiento de poblaciones reducidas En Colombia, la educación indígena es vista como mucho más que un sistema educativo Se concibe como un proyecto político estratégico de mayor alcance en pro de la descolonización de los pueblos indígenas y sus lenguas minorizadas En general, el uso que se le da a la interculturalidad en este contexto es el de un término de lucha contra los sistemas dominantes occidentales Desde la perspectiva indígena, los planteamientos de la interculturalidad siempre trascendieron la esfera educativa para relacionarse también con ámbitos como los de la territorialidad la salud, la administración de justicia y la vida pública en general Pues en rigor, la noción nació con y desde un cuestionamiento al Estado-Nación latinoamericano En este sentido, las primeras escuelas indígenas en Colombia estuvieron comprometidas con la lucha por la tierra teniendo como principio la unidad y el territorio y posteriormente la cultura, valoración e impulso de lenguas propias Lo intercultural y lo político han estado presentes en este tipo de propuestas Lo propio, según el CRIC, no implica sólo una atención especial a la cultura indígena sino un diálogo con otras culturas y el desarrollo de una conciencia política Luego de que la educación para indígenas en Colombia pasara por una educación evangelizadora y después una integracionista que dieron como balance un divorcio entre la escuela y la política comunitaria la no valoración de lo indígena la ausencia de respeto por las autoridades comunitarias el silencio de la lengua indígena dentro de los salones escolares el autoritarismo de los maestros y la enseñanza que desconoce y menosprecia el entorno se hace necesario reconceptualizar la educación debido a que fueron las escuelas, oficial y misionera los medios que más influían para la desintegración cultural y la pérdida de identidad en las comunidades Para Castillo y Caicedo, el sistema escolar en Colombia agenció un proyecto de identidad nacional basado en el desconocimiento y subvaloración de culturas indígenas y afrocolombianas Esta idea también es desarrollada por la profesora Marta Herrera En Colombia, durante la conformación de la escuela moderna a partir de 1920, predominó una idea de raza degenerada y a los indígenas y a los negros se les describía como una raza decaída que poseía la índole de los animales débiles recargada con la malicia humana En este marco surge la educación bilingüe intercultural en América Latina que empieza a ser presencia desde 1940 cuestionando políticas y prácticas empleadas con la educación indígena y reclamando según López especificidades lingüísticas y culturales que eran invisibilizadas y negadas por los sistemas educativos Particularmente en Colombia, desde 1978 se reconoce el derecho de las poblaciones indígenas a una educación diferente a maestros indígenas y uso pedagógico de las lenguas propias En la actualidad, problemas como el bajo financiamiento deficiente capacitación de los profesores insuficientes docentes bilingües falta de propuestas pedagógicas pertinentes escaso material didáctico y actitud de rechazo de padres y maestros son algunos de los aspectos que a manera de balance presentan autores como Gregor y otros y que ponen en el ojo crítico a la educación intercultural bilingüe en América Latina Además, de acuerdo con el CRI hay una crisis en los años 90 al manifestarse dificultad en los procesos de adaptación de los niños y sus familias a la escuela propia por cuanto esperaban y en algunos casos exigían elementos de una escuela oficial o misional Los niños estaban acostumbrados a una escuela basada en el temor y no participaban Los modelos en los que ha atendido la educación intercultural bilingüe han sido el asimilacionismo, la educación bilingüe y la educación propia Esta última se fortalece en los años 90 y se nutre de la resistencia a una supuesta educación específica pero con contenidos generalizados y desconocedores de lo propio y al uso de lenguas propias a favor de una visión hegemónica Según Vito Nas, los periodos por los que ha pasado la educación indígena en Colombia son un periodo previo a la colonia con sistemas educativos diferentes al escolar moderno un periodo de construcción del programa de educación bilingüe intercultural desde comienzos de los años 70 el periodo marcado por la constitución del 91 y el periodo de la construcción y lucha por el sistema de educación indígena propio que se constituye ante todo en un proyecto político que posibilita la formación de líderes la pervivencia cultural y el camino para materializar el plan de vida de cada pueblo el sistema de educación indígena propio es la forma de concretar la educación propia y conducir hacia la autonomía nace de los planes de vida de cada pueblo de la ley de origen y de sus problemáticas y se desarrolla bajo los componentes político-organizativo, pedagógico y administrativo la noción de interculturalidad hace parte de la política educativa de la mayoría de países de América Latina y del mundo ya sea desde la perspectiva de educación intercultural bilingüe desde la educación intercultural para todos o desde la educación propia en todas estas ha sido fundamental el papel de las luchas indígenas el proyecto de la educación propia no es un producto de la legislación estatal la legislación surge a partir de los planteamientos y experiencias de las comunidades organizadas es innegable, según Muñoz los importantes avances en términos de legislación en la década de los 90 se conquistó una dimensión política e institucional de primer orden para los pueblos indio y afroamericanos traducida en nuevas bases jurídicas y en políticas públicas de educación revirtiendo progresivamente un adverso proceso de la educación pública que nos remonta al primer cuarto del siglo XX y que tiene el potencial para convertirse en un factor central en la transformación de sociedades latinoamericanas en la configuración de las políticas convergen en la interacción entre Estado y organizaciones indígenas modelos educativos de corte liberal con modelos críticos de resistencia y emancipación que no son compatibles a esto hacen referencia Castillo y Rojas quienes identifican como el Estado y ciertos sectores de élite han dado forma a representaciones sociales evidenciadas en la política pública pero también como los movimientos han sido productores de representaciones sociales sobre sí mismos y sobre la sociedad que han influido en sus formas de acción colectiva y que en sus programas de demanda frente al Estado lo que termina mostrándose son dos tipos de educación una la educación propia y la otra un servicio educativo y escolarización la puesta en práctica de estas políticas evidencia una constante tensión entre los intereses de las comunidades y los del gobierno de esta convergencia surgen políticas que lograron un reconocimiento de las particularidades culturales lingüísticas y de autonomía educativa sin embargo se anota que a pesar de este reconocimiento aún no se ve reflejado un enfoque intercultural sino más bien un enfoque multicultural según López que los indígenas hayan reivindicado la interculturalidad y que el Estado les haya respondido con un multiculturalismo neoliberal ha producido desencuentros que hacen que la educación intercultural no sea tan fructífera y ponen limitaciones en el campo educativo como las siguientes folclorizar manifestaciones culturales indígenas utilizar idiomas indígenas para vehiculizar conocimientos de los currículos oficiales sobre dimensionar aspectos simbólicos de la cultura por encima de la satisfacción de necesidades materiales espirituales y políticas de los pueblos dejando de respetar acuerdos internacionales sobre cuestiones indígenas lo cual pone de manifiesto el colonialismo interno aún vigente así la interculturalidad continúa siendo una dimensión utópica de la democracia en la práctica educativa existe dificultad para hacer visibles los proyectos de educación intercultural en América Latina por la insuficiencia de recursos pero el factor principal es la difícil articulación con propuestas de la política nacional que en general promueven las competencias y los logros académicos como el derrotero educativo con fines de atender a políticas internacionales en síntesis nos encontramos con un concepto de educación intercultural que hace referencia a una lucha política a una reivindicación por la cultura y lengua propia de los diferentes pueblos sin embargo problemáticas como la formación docente el material pedagógico la financiación y especialmente la difícil articulación con políticas nacionales e internacionales que privilegian como finalidad educativa el sistema de logros y las competencias universales todo esto hace pensar en una visión utópica de la interculturalidad pero a su vez la interculturalidad que nace como resistencia por otras educaciones es vigente y se ha constituido en un ejemplo para otros pueblos y razones de lucha segundo la educación intercultural y la inmigración en cuanto a la educación para inmigrantes principalmente en Europa Occidental Estados Unidos y Canadá el punto de partida para lo intercultural es distinto al de América Latina por cuanto no son las organizaciones sociales o las comunidades en particular las que generan promueven o concilian las políticas educativas existe mucha distancia entre los dos procesos por un lado preservar lo propio e ir contra un asimilacionismo que observa críticamente la imposición hegemónica América Latina y especialmente los pueblos indígenas y por otro buscar a través de la educación un mejor desarrollo económico y convivencia pacífica Estados Unidos Canadá y Europa Occidental se destaca en el último la tolerancia la tematización y la focalización educativa cabe resaltar que existen diferencias al interior de modelos políticos y educativos para tramitar la diferencia cultural en cada país y esto se expondrá a continuación en detalle en términos generales en Europa Estados Unidos y Canadá son los estados los que preocupados por el cada vez más amplio número de inmigrantes diseñan de manera inicial programas de compensación dentro de sus políticas para asumir la diversidad cultural y que en la escuela se traducen en el reconocimiento de la diferencia pero también en una forma de asimilacionismo que pueda derivar en una adquisición de conocimientos y habilidades de los estudiantes para minorar el conflicto cultural y ser incluidos a la economía global de acuerdo con Dazen y Perregó en el terreno escolar la preocupación por las relaciones multiculturales occidentales aparece con los estudiantes migrantes acogidos y en general con el tratamiento de las minorías las recomendaciones sobre la recepción y educación de estudiantes migrantes en Europa son progresivamente desarrolladas sobre los años 70 y 80 y han pasado por retomar los problemas de acogida de los niños migrantes a la formulación de una pedagogía para extranjeros pasando por una pedagogía centrada sobre las diferencias culturales a una educación intercultural como es analizada hoy en el mundo anglosajón es clara la orientación multicultural atendiendo a una historia de origen de colonización con eliminación casi completa de los indígenas y aumento rápido de la diversidad étnica y lingüística después de la segunda guerra mundial en Canadá las políticas se originan para población inmigrante o autóctona el objeto de trabajo y de políticas públicas se centra inicialmente en el tratamiento por la igualdad de lenguas y culturas tanto la lengua francesa como la lengua inglesa por lo que la educación va a responder por la protección de lenguas culturas y formas de educación y por el tratamiento desigual y discriminatorio tres principales fundamentos son la base de esta orientación el reconocimiento de la pluralidad cultural existente en Canadá la reducción de disparidades que limitan la participación de grupos culturales o étnicos grupos marginalizados o dominados en la vida social y política y el soporte y reproducción de sus culturas la institución escolar juega un papel muy importante por lo que se financian allí proyectos para este efecto el multiculturalismo en Canadá es preconizado y organizado por el Estado Armand en su artículo los estudiantes inmigrantes nuevamente llegan a la escuela quebecuana presenta el conjunto de procesos de transformación del sistema escolar frente a la presencia de la diversidad etnocultural al 2003 las escuelas de Montreal se caracterizaban por una importante diversidad cultural religiosa y lingüística que proviene de todos los continentes sobre todo de Asia África y América del Sur entre las principales lenguas habladas está el español el árabe el inglés el chino y el creol su inmigración se debe en gran parte a políticas de selección por Quebec y Canadá y de otra parte a historias de inserción económica y social este artículo presenta un historial de los servicios educativos prestados a niños inmigrantes en los años 60 se inician los primeros programas destinados a los estudiantes inmigrantes con primeras medidas de tipo compensatorio que promovían con el francés la integración lingüística en 1969 se crea la oficina de servicios a comunidades culturales mientras que la comisión escolar de escuelas católicas propone de forma experimental las primeras clases de acogida con una duración aproximada de 10 meses con el fin de hacer adquirir a los estudiantes habilidades mínimas incluidas las lingüísticas para poder ser integrados en las clases regulares y desarrollar unas actitudes positivas frente a la comunidad francófona aquí voy a hacer una pequeña explicación y es que tanto en Canadá como en Francia se crean lo que ellos denominan las clases de acogida pues todos estos artículos son una traducción personal entonces espero que esté bien y en esa clase de acogida lo que se hace es que con los inmigrantes se generan unas clases particulares como de preparación para luego la integración escolar real por decirlo así entonces esas clases de acogida son muy importantes porque así como fueron una salida importante y son el elemento pedagógico más común en escuelas canadienses y francesas también ha tenido muchas críticas depende como el tiempo en el que estén los estudiantes allí entonces a eso se le han denominado clases de acogida bueno en 1973 se crean clases maternales de acogida para los niños de 4 a 5 años a partir del 77 se generan los programas pelo se denominan así son programas de enseñanza de la lengua originaria y se revela la importancia del respeto a la diversidad incluida la lingüística también se propone la eliminación de estereotipos en los manuales escolares y se ofrecen programas de formación continua y actividades interculturales para directivos y profesores en 1981 el ministerio de educación propone la creación de clases de francés aprendizaje de la lengua para estudiantes no francófonos a partir de 1988 y con el fin de apoyar a los estudiantes durante los dos primeros años de su integración un programa de apoyo lingüístico es ofertado en las escuelas paralelamente se ofrecen programas de formación y guías pedagógicas para los maestros que recibían a los niños alófonos y la explicación son niños que no hablaban ni francés ni inglés si le damos una mirada un poco crítica a eso es decir que las otras no son lenguas porque alófonos es como si no tuvieran lengua bueno en general los documentos oficiales promueven dos competencias esenciales interactuar en francés y familiarizarse con la cultura de su medio y hay tres principios clavos la promoción de igualdad de oportunidades los dominios de la lengua francesa y la educación ciudadana democrática en un contexto pluralista después del 97 se les continuó apoyando para el aprendizaje del francés y las clases de acogida a nivel primario y secundario continuaron siendo el modelo más frecuente por el primer año y en el segundo año ya se integraban al sistema escolar regular los modelos con clase de integración al aula regular durante el primer año quedaron como iniciativas aisladas realizadas por profesores motivados frente a las acciones ya descritas se ha cuestionado la funcionalidad de las clases de acogida las cuales deben constituirse solo en una etapa del proceso o de lo contrario pueden llevar a la marginalización solamente quisiera aquí establecer un puente con un trabajo con niños en vera aquí en Bogotá en una institución educativa distrital en donde justamente como una salida importante se llegaron a configurar una clase particular para niños en vera para que luego ellos fueran ya integrados regularmente a sus cursos bueno cada vez preferían ellos como quedarse más allí un poco para que al final si alcanzamos hagamos una discusión en torno a este tipo de segregación si se puede decir así para algunos o justamente de preparación para la inclusión como lo mencionan otros frente a las acciones ya descritas perdón los niños con retardo escolar comúnmente son aquellos que llegan a que ver con tres o más años de retardo y son considerados con problemas de adaptación escolar a partir de los años 90 estos estudiantes estaban dos años con el mismo profesor el problema es que se necesitaba un número suficiente de estudiantes en esta condición de subescolarizados y se requiere de una formación específica movilidad y también movilidad de profesores a partir del 98 se propone utilizar los programas pelo de enseñanza de lengua originaria y se vio la necesidad de implicar a los padres como un balance de la educación multicultural en Canadá se encuentra que el gobierno promueve armonía y aceptación pero no permite en lo cotidiano dar cara a ciertos problemas como el racismo y la xenofobia que tienden a estar ocultos en las políticas mencionadas estas dimensiones comienzan a ser tenidas en cuenta entre los años 90 y 2000 por investigadores generalmente anglófobos ellos muestran una fuerte resistencia de los profesores a modificar sus concepciones representaciones y actitudes de cara a la diversidad cultural y a sus prácticas pedagógicas estas resistencias se encuentran también a nivel de la administración escolar que demuestran hostilidad para modificar los contenidos curriculares y organizar la vida escolar con el fin de favorecer la equidad etnocultural y la preparación para vivir en una sociedad pluralista asimismo la mayor parte de los futuros profesores en Canadá provienen de clases medias no disponen del conocimiento de otros medios culturales y sociales ni tienen experiencias de descentración cultural los programas de formación tampoco los preparan para trabajar con diferentes culturas en este sentido a partir de los años 90 en Canadá aparece la necesidad de promover la formación de profesores pertenecientes a diferentes minorías con el fin de ofrecer modelos de identificación en un momento en que las relaciones interétnicas están degradadas y la complejidad identitaria de los individuos en aumento por lo que tienden a ligarse a su grupo de origen en este contexto se moviliza la educación intercultural en un sentido multidisciplinar esta tiende a desarrollar competencias para vivir juntos en un contexto pluriétnico encargándose menos de la transmisión de conocimientos y actitudes Estados Unidos fue uno de los países que asumió el multiculturalismo en educación el cual se define como abierto fluido voluntario y no exclusivo Estados Unidos es un país de inmigración por excelencia la multiplicidad de etnias y de culturas es intrínseca a su historia por lo tanto las reivindicaciones por el derecho y reconocimiento de cada grupo cultural y de su libertad de acción han sido recurrentes en el plano educativo la orientación multicultural ha sido desarrollada en las políticas educativas y sus orígenes se remontan al movimiento de derechos cívicos para los afrodescendientes el multiculturalismo en la educación toma en consideración la diversidad cultural del país y responde a la igualdad en la escuela en este marco las diferencias culturales de los individuos se expresan a través de su pertenencia a grupos identitarios distinguidos que permiten organizar la pluralidad de las personas se menciona la ventaja de la enseñanza del bilingüismo con el fin de mantener su cultura de origen y relacionarse con la lengua nacional cronológicamente en los años 60 se promueve el ingreso de los inmigrantes o estudiantes afrodescendientes a las mismas escuelas trabajando desde la perspectiva de la compensación al déficit cultural en los 70 se inician reformas educativas para dar la oportunidad a todos los estudiantes teniendo en cuenta sus diferencias culturales en los años 80 los afrodescendientes juzgan el currículo como eurocentrado y aparece el multiculturalismo como un medio para acceder a la igualdad de tratamiento en los años 90 se hace un énfasis en la afirmación identitaria la igualdad entre los estudiantes debe ser garantizada por una competición justa y equitativa el multiculturalismo en Estados Unidos se originó como una cuestión educativa o curricular es decir allí surge los grupos culturales subordinados iniciaron una fuerte crítica al currículo universitario por considerar que privilegiaba al grupo cultural y socialmente dominante el cual debería incluir una muestra más representativa de las contribuciones de las diversas culturas subordinadas la perspectiva multiculturalista liberal pone el acento en un currículo basado en ideas de tolerancia respeto y convivencia armónica entre culturas para una perspectiva más crítica estas nociones dejarían intactas las relaciones de poder a la base de la producción de la diferencia además las diferencias están siendo constantemente producidas y reproducidas a través de relaciones de poder curricularmente se insiste en un análisis de procesos por los cuales las relaciones de asimetría y desigualdad producen las diferencias en Estados Unidos la posición multiculturalista ha sido atacada en una visión más conservadora por justamente atacar valores de la nacionalidad la familia y la herencia cultural común y en una visión más progresista por fragmentar una cultura nacional única y común el problema es que no ven que la cultura nacional común se confunde con la cultura dominante aquello que unifica no es el resultado de un proceso de reunión de las diversas culturas que constituyen una nación sino de una lucha en las que reglas precisas de inclusión y exclusión terminan por seleccionar y dominar una cultura específica particular como la cultura nacional común en Estados Unidos el Ministerio Federal de la Educación no dispone de una influencia notable sobre las políticas de estados y distritos las políticas escolares y su financiamiento son heterogéneos y son los colectivos locales los que toman decisiones la educación multicultural es potestad de autonomía de cada estado dependiendo de iniciativas locales para sus escuelas es cierto que existen medidas generales como las que garantizan la equidad a niños pertenecientes a minorías y refugiados y las políticas que inicialmente surgen como beneficio a los afrodescendientes pero luego van a generalizarse a otras minorías asiáticas y latinoamericanas la educación multicultural es un medio eficaz para unir a una nación que ya es considerada como dividida la igualdad de oportunidades comienza por un acceso igualitario a los mismos recursos educativos y a las escuelas así como las escuelas de la mayoría blanca tienen los mejores resultados los niños negros deben estar escolarizados en las primeras es decir en las escuelas de los niños blancos la idea es favorecer un tratamiento igualitario en todos los niveles y en todas las escuelas sin embargo la disgregación escolar es difícil en un contexto de segregación de barrios y ciudades centrales frente a lo periférico cuando se ha encontrado bajo rendimiento en las minorías se ofrecen medios suplementarios y la utilización de medios pedagógicos innovadores en este sentido dentro de las mismas escuelas integradoras la heterogeneidad de niveles lleva a una reagrupación según etnia o grupo cultural lo que genera una nueva segregación interna tendiente a que los resultados escolares que favorecen generalmente a los blancos perduren otros informes muestran disparidades lingüísticas por lo que la idea es superar obstáculos lingüísticos para una igualdad de participación en la vida escolar de manera más reciente el currículo en Estados Unidos desde una perspectiva multicultural va a interesarse en la historia singular de las minorías y en sus contribuciones a la historia nacional en Europa occidental el concepto intercultural está relacionado con la migración y tiene como propósito reconocer la igualdad entre culturas y favorecer los diálogos o intercambios interculturales lo intercultural es definido como una herramienta para la promoción de la igualdad de oportunidades más que de culturas y se aplica a minorías étnicas y poblaciones migrantes que por obligación deben integrarse a estados dotados de una tradición nacional ancestral Europa pasa de lo multicultural a lo intercultural cuando las interacciones entre grupos y personas son tomadas en cuenta y no únicamente el reconocimiento de la diferencia la mayoría de sus propuestas educativas contemplan una instrucción bilingüe dando importancia a la lengua materna y contenidos relativos a sus culturas aunque de todas maneras las lenguas de inmigrantes tendrán generalmente un estatus marginal en la mayor parte de países europeos además los programas educativos para las minorías no tienen regularmente los mismos objetivos y resultados que los que conciernen a los no inmigrantes en el marco de una educación intercultural la integración para inmigrantes va a estimular programas de integración a la sociedad de acogida y pueden partir de la lengua materna pero con el objetivo de luego aprender la lengua nacional bueno voy a retomar un ejemplo de Europa que es Francia dice en el caso específico de Francia el modelo republicano francés ha evitado reconocer a las minorías y los grupos étnicos por el temor a la división de la nación la integración concierne solamente al individuo y no al grupo se propende por una asimilación a la cultura nacional después de un corto periodo de adaptación clases de acogida y de aprendizaje de la lengua en Francia la propuesta de secularización de la educación y de promoción de la unidad nacional es contradictoria con el reconocimiento de las minorías y con la legislación europea que protege sus identidades culturales bueno en un artículo presentado por las Aribes y Sexic ellos hacen una cronología de lo que ha sido la educación intercultural en Francia voy a pasar esta parte porque es muy similar a la educación a los diferentes proyectos y programas de la educación multicultural en Canadá voy a irme directamente a las críticas que se le han hecho al sistema de interculturalidad y educación en Francia y dice que la principal crítica está referida a la enseñanza de la lengua y la cultura originaria es decir a unos programas que se denominan ELCO ya que se confunde la enseñanza de la lengua nacional del país de origen con aquella del medio familiar y social de los niños la lengua de origen puede haber evolucionado o incluso desaparecido porque la inmigración es antigua o la inmersión en la sociedad francesa es profunda muchas veces los contenidos de enseñanza ignoran los fenómenos migratorios y las transformaciones culturales de los individuos y de los grupos sociales ellos son así si se puede decir desactualizados y deslocalizados según los autores algunos de los autores que se recogen en esos antecedentes la enseñanza de la lengua y cultura originaria contrariamente a las políticas de integración ignoran el proyecto mayoritario de los niños inmigrantes olvidando la posibilidad de una ciudadanía en Francia que para la mayor parte de ellos los vio nacer y crecer muchas veces les dieron a la lengua un carácter particular y minoritario en lugar de su reconocimiento como lenguas vivientes y de comunicación internacional bueno toda esta realidad creo que la podemos relacionar mucho con el intento de enseñar lenguas indígenas en nuestras escuelas sobre todo en las escuelas públicas que tienen la mayor responsabilidad con los pueblos indígenas justamente podemos tomar estos ejemplos para no descontextualizar a la lengua y a las culturas desde una visión muy esencialista de ellas se menciona en el artículo que en nombre de la lucha contra el etnocentrismo real o supuesto de la escuela francesa se ha hecho de la escuela un lugar de la afirmación singular de identidades plurales en riesgo de perder de vista la identidad de una escuela pública en sí misma en este sentido de acuerdo con Raji a partir de los años 80 la educación intercultural en Francia se relaciona con el tema de la educación para la diversidad el autor se hace la pregunta sobre si la interculturalidad se constituye en una respuesta a una circunstancia experimentada en los establecimientos escolares en este sentido se cuestiona si la educación para la diversidad consiste en la difusión del relativismo cultural relevando el carácter arbitrario de cada cultura y valorando símbolos e ideas particulares como otra crítica a la orientación para la educación intercultural en Francia se menciona que en los años 90 la llegada masiva de jóvenes en edad de límite escolar pone de manifiesto el tema de la discriminación y se encuentra una propensión del sistema escolar francés a orientar masivamente las clases de educación especializada entrando en una confusión entre el mal conocimiento del francés y un débil potencial escolar e intelectual de los niños inmigrantes finalmente mencionan los autores que el dar herramientas de lengua a los niños que llegan es un primer elemento de hospitalidad sin embargo de nada sirve nivelar en lengua francesa si esto no se inscribe en una coherencia pedagógica con una enseñanza proporcionada en clases ordinarias y que tomen en cuenta el conjunto de competencias de los estudiantes principalmente en disciplinas científicas como una generalidad para los procesos de educación relacionados con la inmigración se dice que la mayoría de actividades realizadas por los profesores en diferentes países de Europa son folclóricas multietnicas con visitas a lugares de comunidades religiosas diferentes y a sus cultos con discursos moralistas sobre nociones como tolerancia y respeto la historia y la cultura de las minorías nacionales denota la persistencia de una visión esencialista de la cultura y hay dificultad para aceptar la visión dinámica y abierta de la identidad en este sentido siguen presentándose actitudes de superioridad prejuicio negativo racismo discriminación rechazo y desconocimiento de la historia y reconocimiento de la historia y situación de ciertas minorías de esta manera en los modelos educativos para inmigrantes prevalece el concepto de una cultura estática esencialista y comúnmente enfocada en aspectos folclóricos de la misma sin embargo cabe destacar algunos elementos que sobre educación para inmigrantes presentan autores que se distancian de estas regularidades encontradas se hacen la pregunta por el conflicto y en lugar de la complementaridad entre saberes resultados de la investigación y saber el resultado de la experiencia presentan experiencias educativas en países como Francia Canadá Italia Bélgica Rumania Suiza y Argelia lo interesante es como las prácticas reflejan intención en experiencias de Europa Occidental Europa del Este y África especialmente Argelia esta última desde la visión sur analiza su contexto histórico colonial y postcolonial sobre procesos de construcción de realidades de lenguas y de interpretaciones de mundos diversos esta es más cercana a nuestra realidad latinoamericana por la historia de colonización y su eternización de algunos grupos sociales a manera de conclusión falta la conclusión de esta segunda parte y la tercera un poco de paciencia todavía a manera de conclusión de la educación intercultural para inmigrantes esta difiere de la educación intercultural indígena en tanto los pueblos ancestrales han sido históricamente oprimidos y sus formas de vida y derechos son anteriores a la conquista en este sentido su lucha es por la reivindicación de lo propio en general los proyectos educativos para inmigrantes atienden a un multiculturalismo liberal caracterizado por la asimilación a un estado nacional y unos propósitos educativos para la evitación de conflictos étnico-raciales e inclusión en la economía global en sus políticas educativas se hace un reconocimiento explícito a la pluralidad cultural y preocupación por la equidad entre las diferentes culturas sin embargo y a manera de balance en la práctica educativa lo que se presenta es racismo xenofobia resistencia de maestros y administrativos escolares deficiente formación de maestros para atender la diferencia cultural bajo rendimiento de los estudiantes y disparidades lingüísticas un concepto de cultura estática y esencialista que lleva a la folclorización de aspectos culturales y dificultad de adaptación a nuevos códigos lingüísticos y culturales acentuados por la distancia entre el mundo escolar y familiar sin embargo también desde lo estudiado existen propuestas interesantes como combinar en la investigación prácticas de terreno con reflexiones desarrollar modelos de cooperación con asociaciones y actores sociales cuestionarse la exportabilidad de saberes y finalmente reconocer los conflictos y promover las negociaciones frente a las diferencias culturales y ya vamos a entrar a la tercera parte y última como sugerencias para proyectos educativos interculturales se plantea elaborar modelos cooperativos que integren asociaciones y actores sociales en un proyecto social común se considera necesario evidenciar y contrarrestar políticas de asimilación que educan desde la adaptación a estándares de programas nacionales con una pedagogía que pueda calificarse compensatoria porque privilegia más la semejanza que la diferencia lo simple que lo complejo finalmente refiere que se requiere una oposición a la repetición de modelos institucionales y legislativos de gestión política administrativa de la diversidad cultural adoptados en occidente sobre países de Europa del Este y del Sur otros elementos a tener en cuenta para proyectos educativos interculturales son el revaluar la memoria familiar como una mirada de historia colectiva la creación de centros nacionales de la historia y de las culturas de la inmigración lo cual evitaría encerrarse en particularismos y permitiría elegir a partir de una historia colectiva de la inmigración los elementos propios para su reconocimiento se exponen también algunos elementos retomados por Boyer, Claire y Tournel quienes argumentan la importancia que tiene para proyectos educativos interculturales el modificar los esquemas binarios colonizadores colonizados ellos tienen un libro muy interesante que se publicó en el 2013 y que se denomina algo así como la escuela en las colonias y las colonias en la escuela es básicamente una historia del África y bueno desde allí desde este lugar ellos establecen pues estas propuestas para trabajar la educación intercultural dicen que se deben modificar los esquemas binarios colonizadores colonizados ya que estos fortifican las representaciones caricaturescas de los colonizados y son de hecho poco propicias para la reconstrucción permanente de nuevos saberes destacan también la necesidad de abordar la colonización a través de la historia de la educación en situación colonial lo cual permite proponer una enseñanza que integre de manera precisa las temáticas a veces ausentes sobre la situación de los colonizados o las relaciones colonizados colonizadores a su vez proponen una enseñanza que permita aclarar lo general por lo particular la historia diplomática o institucional por la historia social las ideas generales por las situaciones concretas otro elemento de su propuesta es el análisis en el presente acerca de la manera de enseñar la historia colonial y enseñar la historia de la enseñanza durante el periodo colonial parece un trabalenguas pero no lo es luego ya cuando ralean van a encontrarle un poco más de sentido preguntarse por cómo la historia del periodo colonial ha sido y es construida cuáles son las modalidades discursivas y las que perdón perdí cuáles son las modalidades discursivas y las que se privilegian y que dicen o callan los programas de los manuales escolares deberían ser de roteros investigativos por excelencia en el campo educativo en síntesis son dos entradas propuestas desde este texto la primera trata de la historia de la enseñanza durante el periodo colonial esta es una historia de las instituciones de las estructuras educativas de las elecciones ideológicas la segunda entrada es prioritariamente reflexiva e interroga en nuestro presente la enseñanza del periodo colonial y de los espacios de colonización ella permite una mirada crítica sobre las relaciones de las sociedades contemporáneas y pasadas del hecho colonial se pregunta por cómo la historia de este periodo ha sido y es construida cuáles son las modalidades discursivas y las que se privilegian y que dicen o que callan los programas manuales escolares a manera de cierre ahora sí quiero hacer la siguiente reflexión el debate entre una educación particular que atienda las condiciones y características de diferentes grupos humanos y una educación universal en la cual quepan todos sigue teniendo vigencia el problema principal desde mi punto de vista no es cuál de las dos sino que ninguna de las dos responde a su naturaleza y propósito en Colombia particularmente la educación para todos está lejos del sueño de la igualdad se ha quedado en el acceso a los diferentes pero sus condiciones de permanencia y de vínculo con la educación superior y posteriormente con el mundo del trabajo es una promesa incumplida para grupos cuya diferencia se ha construido con base en su condición social de género cultural y económica del otro lado una educación particular o como se le denomina en las políticas educativas actuales focalizada y bajo el enfoque de derechos se ha quedado en propuestas aisladas de difícil gestión y con una incipiente participación de los movimientos sociales así el problema más allá de la elección de un tipo de educación perdón por mi no más allá de la elección de un tipo de educación es que ninguna de las dos está proporcionando una posibilidad de vida con equidad y verdadero reconocimiento de las diferencias de acuerdo con lo dicho lo primero que habría que hacer es trabajar sobre las dos propuestas una educación verdaderamente universalizante y otra con verdadera pertinencia cultural es decir construida colectivamente a partir de los diferentes modos de conocer pensar vivir y sentir de los pueblos y comunidades si las dos son buenas el debate de la filosofía política entre lo particular o lo universal será una decisión de los grupos humanos gracias por su paciencia es la parte que más me gusta acá perfecto bueno el jefe me dice no mentiras es la parte que más me gusta están las participaciones en la plataforma virtual hay dos preguntas muy complejas pero bueno intentaremos conversar un poco sobre ellas la primera es de el profesor Germán Bula dice me interesa mucho el tema de cómo la estandarización de la educación entorpece la educación intercultural por otro lado quisiera saber si existen prácticas en la que los grupos marginales más allá de ser acomodados en sistemas de educación son maestros es decir se les permite enseñar sus culturas a los grupos mayoritarios bueno pues yo diría que definitivamente la educación estandarizada pues como dice el profesor realmente entorpece la educación llamada intercultural porque es una educación en una sola vía y cuando nosotros nos vamos a las aulas y vemos que del conocimiento propio que del conocimiento indígena que de la cultura afro que de las culturas regionales se integran realmente a los procesos del aula pues es muy poco es decir vamos siempre en una vía y en ese sentido pues lo vinculo con la segunda pregunta y es como si existen maestros de comunidades particulares que han sido llamados a la escuela si entonces eso lo viví en una escuela en Ciudad Bolívar también lo se intenta hacer cuando se vinculan elementos de la UNIC con la política pública en Bogotá para pueblos indígenas como de llevar a los sabedores de llevar a los abuelos de 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 traer a la gente de la comunidad a la escuela eso empieza a verse pero yo creo que es demasiado incipiente o sea tenemos mucha deuda al respecto y es un camino todavía por avanzar ¿cómo avanzaríamos? pues primero nosotros como maestros haciendo un descentramiento cultural o sea tratando de deslocalizar todo eso que Occidente nos ha montado sino quiero hacer aquí una precisión y es que yo he trabajado con grupos indígenas con grupos afro con personas en situación de discapacidad pero pues no sobre todo con los indígenas y los afro no he sido parte de su historia he sido también colonizada como muchos de nosotros y soy fruto de la cultura occidental entonces porque a veces nos situamos en unos lugares demasiado ideales y eso también nos causa muchos problemas ¿no? entonces si existen esas posibilidades de que esos otros lleguen a la escuela pero pienso que es aún incipiente y tenemos mucha deuda al respecto la otra pregunta dice ¿cuál de los tres modelos presentados se ajusta más a Colombia? yo me imagino que como fue un resumen el que dispuse en la plataforma virtual el resumen pues hablaba de tres básicamente tres modelos el asimilacionista el integracionista y el crítico ¿si? entonces la pregunta es ¿cuál se ajusta a Colombia? todos todos y a la vez ¿si? entonces existe hoy todavía una profesora que me dice que hago con los niños indígenas que quieren ir con su traje típico a la escuela lo trataron en un consejo académico y decidieron no hay trajes típicos en la escuela bien ¿listo? entonces ahí vayan ajustándola cada modelo luego existe no claro acá en el colegio recibimos a todos todos deben hacer parte de nuestra escuela pero pues usted sabe que también debemos responder al ministerio de educación nacional pero existen los profes de la escuela comunitaria de San Antonio Morales en el Cauca quiero aquí hacer un reconocimiento a todo el grupo de investigación al grupo de diversidad con quienes hemos hecho todos estos recorridos porque pues de allí se aprende también que no es solo la escuela no es solo la escuela de Bogotá sino que existen muchas realidades en Colombia y en esta escuela de San Antonio de Morales existen una propuesta por sus condiciones económicas porque es una escuela que apenas está surgiendo es una escuela propia entonces pues como ustedes saben hay un número determinado de profesores para de profesores con relación al número de estudiantes entonces pues ¿cuál era la salida? era un multigrado ¿si? pero es que ese multigrado en la educación propia no les sonaba mucho entonces decidieron que los profesores que si les habían dado un curso por tener suficientes estudiantes ellos iban a compartir su salario con todos para poder hacer una escuela de verdad ¿no? tercer modelo entonces existen todos ¿si? la respuesta es allí están allí están los tres modelos bueno como digo yo al final pues falta falta recorrido creo que ninguna de esas propuestas es suficiente y óptima pero están presentes simultáneamente no sé Alexander si podemos abrir de pronto un poquito de discusión no están esos dos esas fueron las que alcancé a imprimir no sé imprimí hasta las 3 y 45 ya estaba un poco nerviosa entonces pues ya como que era hora de venir acá y ya no imprimí más pero están estos dos bien muchas gracias por su asistencia y hasta el próximo muchas gracias 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 por ver el video